Carita enojada y carita feliz. Porque hoy, Volverías con tu ex vive una tremenda división. Una división al estilo de mundos opuestos. Esta división tiene que ver con felices y enojados. Porque como les adelantamos ayer, Oriana Marzoli ingresó a Volverías con tu ex ayer. Se confirma nuevamente estar en incluso el centro de campo. A eso de las 2 de la tarde, a eso de las 2 de la tarde, Clóvis de Conserva reunió a los chicos y les dijo, muchachos, atención, porque se viene una tremenda sorpresa. Una hora después, Oriana Marzoli hizo ingreso. Y su ingreso dejó un sector de la casa felices y el otro indignado. Planeando incluso, atención, una rebelión en contra de la producción. Por ingresar a Oriana Marzoli. Vamos, 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 vamos. Nosotros ayer compartimos por el chat de intrusos que hubo como una suerte de votación. Algunos decían que sí, que entre otros que no. Nos sentía que todo galleteado. No todo está conmigo. Los vecinos, ¿por qué opinan? Los vecinos. Pero dame una papita, guagua. Dame una pequeña cosita. Vengan para acá. Roberto y Natali, vengan para acá. ¿Vos, Natali? Vengan para acá. ¡Crucense! ¡Crucense! Venga, Roberto, vengan. Le estoy dando besito al jefe. ¡Qué habla de mi nombre! Le estoy dando besito al jefe porque quiero un año más acá. ¡Ven, hombre! ¡Ven para acá! En la pelaita. En la pelaita. Ahí. Ya. Aguito, tírate. No, pero se cae. El jefe anda, anda. ¡Va ahí él! Ya. Un enojado y uno feliz. Te voy a aturar tirar un enojado y un feliz. Perdón, perdón. Muchachos, el más feliz de la casona con el ingreso de Oriana. ¿Quién es? Usted ya lo debe saber en su casa, amiga. Sí, po. Es el señor... ¡Luis! ¡Luis Mateus! ¡Luis! ¡Luis! ¡Luis. 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 De verdad le volvió el alma al cuerpo. Hay que decir, ¿se acuerdan? Nosotros contamos que Luis había hecho un llamado telefónico a Oriana. A punto de iniciar esta rebelión en contra de la producción es... se lo cuento después de comercial. ¡Carla Lí! ¡Carla Lí! ¡Carla Lí! ¡Carla Lí! ¡Carla Lí! Que feliz de la vida Besos y abrazos Y ahí se quitan todos los pedazos Todos los que están en contra de Oriana Están muy en contra Pero sin duda una de las que está más Enojada porque lo considera injusto Es la señorita Bárbara ¿Dónde está la cámara? Señorita Bárbara Amiga personal, la queremos Claro, pero eso era bien lógico La vamos por un corazoncito igual la queremos Pero tiene lógica Ella pero debería estar tan enojada Porque en realidad a ella le da protagonismo Que llegue Oriana Le irá a botar de nuevo La ropa a la piscina Yo ya estoy tan desconcertada Con este reality que a veces yo pienso Pancho, guauito, ustedes que la llevan en este tema Que es como todo galleteado O sea que no está No está tan enojada con la Oriana Como que suena amiga No sé, que tiene armado como esta cosita Para generar bulla porque si suenan mucho Las dos después sacan eventos ¿Cachai? Como que Quizás de repente alguna discoteca Las puede contratar en un evento juntas Si el negocio no está dentro del reality Está afuera Todo suma, es verdad Todo suma Y además físicamente igual son pareces Son como bajitas De concepto Bien delgadita, estrecha Pero una es rubia Y la otra es morena Exacto O sea una dupla muy buena Los ángeles de Charlie ¿Quieren una chilena que está molesta? Sí ¿Molesta galleteada? ¿Molesta real? Ya no lo sabemos Pero hay una chilena que está molesta Que ojo Este grupo de molestos De enojados Me vuelvo loco con la cámara Está pensando En hacer una rebelión Para reclamar Por el ingreso de Oriana Marzoli Estamos hablando de Sí, acá la estoy sacando Acá la estoy sacando Camila Reca Barren Que se dice justamente Al grupo de los molestos Por el ingreso de Oriana Marzoli Y si está Camila Reca Barren Entre las enojadas También hay una aliada Por supuesto Hay una mujer Ya, Ingrid No chilena Que está muy feliz Por el ingreso de Oriana ¿Quién creen ustedes que es? Ailén Yo creo que es Ailén ¿No? Ailén le dice que a Ailén Yo digo ¿Quién más puede ser? Flavia Esquema Ailén ¿Ya? Ya, ya Ailén podría estar en el grupo De las felices Porque es su amiga Sí, con su amiga Por otro O Ailén se podría haber enterado De algo ¿Qué? Que Oriana haya hecho Y puede ser que Ailén Esté en el grupo de las enemigas Ah, no No sabía Recordemos que Ailén Realizó una llamada telefónica El día anterior Al ingreso de Oriana Ailén llamó a Oriana Sí Y nunca dijimos para qué Ah ¿Será acaso que Ailén Pertenece al grupo De las enojadas Por la llegada de Oriana ¿O será acaso que Ailén Pertenece al grupo De las contentas Al medio? Enojada y contenta Nada Mira, tenemos público Tenemos público De mujeres primero Saludos Saludos a Panchito Max Ahí están de público Son los vecinos Son los vecinos Ailén Son los vecinos Hoy en tiempo real Felipe Cornejo Lo más grande ¿Qué pasa con los vecinos? Pertenece Felipe te queremos Nico también Ailén Milla Hoy en tiempo real Pertenece al grupo Que está Ay Me da miedo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Contenta por la llegada Oriana Por supuesto Son a mi vida Un aplauso para Wally ¿Qué le había dicho En esa llamada No Gaya Es verdad que te va a encerrar Bien Gaya 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 Es verdad que te va a encerrar Tráete una jaco Y te va Oiga Quieren saber Traemos un librito ¿En qué grupo Está Pablo? No Porque Pablo No es tan obvio No, para nada Yo sé que Osvaldo Está Ansioso Desesperado Por saber a qué grupo Pertenece Pablo Sí Y hoy Muy ansioso De hecho no duerme ya Osvaldo Nada Están siendo iróricos compañeros No Y hoy En tiempo real Pablo parece que tiró más de alguna carta Y decidió Con estampilla En base a esas cartas Y decidió En base a otra participante Que él Hoy En tiempo real Está en el grupo De los indignados Con el grupo A mí me rica por mí A ver Tírense su argumento A ver Mi teoría es de que está en el grupo de los indignados Porque obviamente Ingrid no se lleva bien con Oriana Y él manifestó sentir algo por ella Entonces por hacer Un grupo Exacto O puede ser también Se acuerdan que Claro sabían que Estaban por los ruidos Que ella evitaba La sexualidad Conocía las tareas Conocía las tareas Que eran muy ruidoses Todo porque a él no le toca nada Por el pico Claro Puede ser que se le cure envidia Pero puede ser eso Que le haya molestado eso también Como a sus otros compañeros Sí Puede ser Bueno Efectivamente Está en el grupo de los que odian por Ingrid Y en el grupo de los felices Mira a mí esto me sorprende Hay una foto mía Ojo me sorprende Porque Oriana es muy amiga de Ailén Y saben quién también Se puso feliz por el ingreso de Oriana ¿Quién? ¿Quién? Y que según lo que nos dijo Valhalsin Que sería enemigo de Ailén ¿Enemigo? El señor Marco Marco no te creemos nada Está feliz Este grupo y otros más Están generando una verdadera rebelión Quieren reclamar por el ingreso de Oriana Marzoli Y ellos con Tony y otras personas Están felices Bravo